A lo largo de su historia, Ciudad Juárez ha sido semillero de mujeres que han logrado sus sueños en el ámbito profesional, a nivel nacional e internacional. En el deporte tenemos al atleta Zudikey Rodríguez con un récord nacional en 400 metros, y Perla Bustamante con la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. Destacan en la conducción Lolita de la Vega, una de las periodistas más reconocidas de nuestro país. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Paola Pedrosa tuvo la oportunidad de conducir este año el evento previo al Super Bowl. Yo me encuentro con dos chicos muy guapos, ¿cómo están? Chino y Nacho. Súper, muy emocionados, contentos. Erika de la Rosa destaca en diversas áreas. Además de ser actriz, año con año es la conductora oficial de E&E para la edición del Festival Viña del Mar. Hola Latinoamérica, yo soy Erika de la Rosa y en mi nombre y en el de E&E les doy la más cordial bienvenida a Chile. En la música, Mariana Vargas obtuvo el primer lugar en la Academia USA. Y María Barracuda, vocalista del grupo Hawk Dogs. Me fui sin dejar pista, hoy ya no estás en mi lista. Me convertí en artista para así perderte de vista. En el mundo de la moda, Liliana Domínguez trabaja para las mejores agencias alrededor del mundo. En la actuación, Perla de la Rosa fue galardonada en el 2004 con un Ariel por su actuación en Mil Noches de Paz. Y para mi ciudad, para la gente que en Ciudad Juárez lucha por el trabajo cultural desde hace más de 14 años. La ciudad mártir a la que parece que Dios le ha vuelto la cara. Buenas noches. Elizabeth Álvarez posee una carrera consolidada en la actuación. Así no para desmurrarte la cara, para que te quedes ciega. ¡No! ¡No! Una digna representante de la belleza mexicana es Vanessa Guzmán, quien fue la mujer más bella del país en 1995. En primer lugar, nuestra belleza México 1995. Es Vanessa Guzmán. En esta ciudad, existen mujeres que al igual que ellas, luchan por conseguir sus sueños en el ámbito familiar y profesional. Para Milenio Hey, Johnny Mata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!